La Catarina, la máscara más cotizada de todo Sudamérica, ex chica W. Y nada, estoy aquí en mi lucha, mi nueva casa es completamente diferente. Estoy amando mucho el estilo, la cultura es urgente, todo en general de México. Siempre ha sido mi sueño haber pisado México y por fin, por primera vez estoy acá. Quiero luchar, quiero enfrentarme a los mejores exponentes, México trae lo mejor. Y luego de W, llegar a México ha sido un gran paso para mí. Y nada, estoy muy contenta, estoy preparada y quiero lograrlo, pues lo voy a lograr. ¿Qué espero? Aprender, a eso vine. Vine a aprender, a crecer y a seguir surgiendo. ¿A quién me quiero enfrentar? He visto luchadoras, no te las voy a nombrar uno por uno, pero sí una que me llama mucho la atención, que va a ser mi compañera de Suzy Love, porque ella es la cara de Big Lucha. Y me gustaría enfrentarme a ella porque sé que es muy buena, muy talentosa y la quiero tener cerca a mí. En México hay lucha libre, que la mejor lucha libre del mundo está en México. Y si tengo que hacer equipo con estos tipos de la Black Generation, no importa. Tengo a mi gran compañero Caroline y vamos a salir a demostrar que México es potencia mundial en la lucha libre. Así es, no nos importa tener que ser equipo con la Black Generation, digo, a final de cuentas, pues somos profesionales y tenemos que defender a nuestro México, ¿no? Si tenemos que hacer esa alianza para defender a Big Lucha y defender a nuestra nación, a nuestro país en contra de los extranjeros, pues si es necesario, quizás no de la mejor, no con mucha satisfacción, pero pues lo vamos a hacer, vamos a trabajar con ellos para poder representar a nuestro país. Nosotros sabemos, sabemos, sabemos a los extranjeros, mandarlos a chingar a su madre. Sí, va allá, va allá, sí, cuando quieres, ahora, tenemos un ring, vámonos, vámonos, todo lo pensado para el ring, porque no, no, imperador Azteca, tu estilo no es nada, tu estilo es muy simple. Mi estilo es el de Bruno門 M, tu estilo, te saliste el ring, ayuntahley, porque no te pusieron allá. Tú una chapa en el piso, en el piso. No vas a hacer nada, no vas a hacer nada, mía, no vas a hacer nada, aquí, aquí en Big Lucha porque, mira, a pesar de que tenemos rivalidades, nosotros los mexicanos tenemos unjo especialだos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me he dicho de nuevo. I swear to God, next time, I'll slap the little crap out of you. And you don't tell me nothing. You're going to tell me, tranquilo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Porque yo no sé. Y tú, y tú, esperas. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ok, ok. Cuando quieras. Cuando quieras. Cuando quieras. See you. Pero mira, está bien. Ustedes ya se dieron cuenta que vienen con todo. Y por eso vamos a hacer una alianza. Serían de estar contentos, como se los dije. Solo. Solo por eso. Pero vamos a enseñarles a estos pinches extranjeros lo que es la lucha libre mexicana y que nosotros nos rompemos la madre bonita. Vamos. Por México. Solo por México. Solo por México. Venga. Vamos a darle por México. Sí, pues, como lo comentas, menos de un año. De hecho, voy a decir verdad que comenzamos a trabajar en mayo. Llevamos tres meses. Tres meses y semanas. Entonces, en tan poquito tiempo hemos ganado el corazón de la gente, el corazón del público. Nos estamos posicionando y, afortunadamente, nos está dando las oportunidades de presentarnos en buenos carteles, junto a grandes estrellas, gentes estelaristas, extranjeros. Entonces, yo estoy muy contenta, muy satisfecha y tratando de dar lo mejor de mí en cada encuentro para que esto siga. Como lo comentas, yo pensé que esto quizás era solo a nivel Big Lucha y que me estaba volviendo un novato sensación aquí. Pero la verdad es que, conforme voy saliendo y voy luchando fuera de aquí, me doy cuenta que esa sensación no es solo aquí en Big Lucha, sino que lo estoy llevando a nivel nacional. Ahorita estamos teniendo ya presentaciones fuera de la ciudad. Estamos ahí con planes para estar por toda la República y, pues, híjole, no tengo palabras para decir cómo me siento, pero creo que vamos para arriba y vamos a seguir triunfando y, pues, a ver de aquí a un año, a ver en dónde estamos, a ver hasta dónde logramos llegar. Estamos teniendo para el torneo Alas de Independencia. Así que, por favor, vamos a escucharlos. ¿Qué es lo que sienten ustedes al poder tener la oportunidad de contener por este trofeo que está acá atrás y ser los ganadores absolutos en este próximo 23 de septiembre? Empezamos por allá, por favor. Bueno, creo que es mi segundo torneo en el cual voy a participar. Creo que es un torneo sumamente importante que conmemora unas fechas muy importantes para el país y también para nosotros, los chilenos, porque coinciden las fechas de independencia y claramente estoy contento de haber sido seleccionado otra vez. Creo que ha sido un año muy bueno en lo luchístico y nos estamos preparando para poder llevarnos ese trofeo acá, a casa. Bueno, es mi primer torneo, pero muy independiente del torneo. Creo que aquí lo principal es volverles a demostrar a estas personas de los Delta Ford, volverlos a humillar. que padre sería poderme llevar ese torneo y quitárselos a estas personas de sus manos. Pero bueno, ya en el 23 vamos a ver que lo veníamos demostrando. Bueno, porneo, porneo, dorito negro y sol, vamos a hacer la vacuna para esos llamados Delta Ford. Vamos a presentar The Black Generation, Elemental y Yutani. Vi que va a estar muy facilito. Yo creo que es mi segundo segundo evento. Creo que es un evento grande para todos nosotros. Creo que muchos hemos representado lo que es Big Lucha muy bien y una oportunidad para cada uno de ellos es muy agradecido. No tengo más que decir que esperen un gran evento este día. Este torneo creo que es muy importante para muchos de nosotros. Trae historia y es el segundo, como todos dicen. Así que vamos a tener que aprovecharlo a demostrar por qué trabajamos día a día y sacarnos la espina como la tengo y tratar de hacer las cosas bien. Creo que para todo el roster, a veces independencia significa un sacrificio, entrenamiento, significa entregar algo para llegar a ese evento. Creo que todos estamos muy contentos. Yo en el individual estoy muy contento, muy feliz. Preparado para entregar el 100% y esperemos llevarnos a la victoria. Bueno, pues estoy nervioso. Bueno, como es igual de importante anunciar que van a participar, pero es más importante anunciar que no tenemos la alta médica para el poste de oro. Hoy es el 33 de septiembre, el poste de oro no estarán a las salas de la independencia. Tenemos el alta hasta mediados de noviembre, podríamos decir. Y pues bueno, aquí tienen la noticia. El poste de oro, el resultado de las estrellas no estarán en las salas de la independencia. ¿Cuál es tu sentimiento ante esta situación? Eh, buenas tardes a todos. La verdad se siente un poco de coraje e impotencia. Puedo ver a mis compañeros acá que se han esforzado, pero en realidad, yo creo que hasta con unas pruebas más no les puedo ganar. Pero lamentablemente la seguridad está primero. Y les voy a dar la chance a cada uno de ustedes. Y a ti tira el nombre. De que dejen en alto el nombre de Biglucha, tú el nombre de Chile. Porque si yo no estoy, tengo que hacerlo. Y si yo no te lo puedo. Hola, ¿qué tal? Skyde. Tú sabes quién soy yo. Soy Bruno Junior. Y este 23 de septiembre, en Aras de la Independencia, voy a estar frente a ti. Frente a ti que te hice ser maestro. Porque contra Wagner, ya no tengo que demostrarle nada. Él ya está hecho a un lado. No tiene vergüenza. No tiene máscara. No tiene cabellera. No tiene dignidad. Pero tú, Skyde, que te dices maestro. Vamos a ver. Solamente te recuerdo. Mis alumnos están regados por todo el mundo. Te veo este próximo 23, en Aras de la Independencia. Por asistir a este gran gimnasio. Pues mira, como ya escucharon, ¿no? Y, pues antes que nada, pues me admiración y lo respeto tanto para Bruce Demo como para Dr. Valle. Y es un honor enfrentarlos ahí, ¿no? Pero quiero que sepa, Demo, que recuerde que cuando él inició su gimnasio, o sea, él fue parte del profesor de ahí. Él agarró clases, tomó clases conmigo. De hecho, de ahí sacamos lo que es la comedia de, como dice el dicho, ¿sí? Y él me ocupó para hacer escenografías ahí, ¿no? Esa es la otra. Y que también recuerde que cuando fuimos a Inglaterra, o sea, que gracias a él que él nos llevó, o sea, yo fui yo una de sus historias pesadillas. Y ahí hay varios compañeros, uno de ellos, Supernova, Casando, que están de testigos. Que fue parte de sus pesadillas, ¿no? Ahora, como voy a decir que sus alumnos tienen ganas a nivel mundial, sí, yo lo sé, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé, y también han sido parte de mis alumnos. Que la prueba está que también yo tuve el honor y el gusto de tener en mi cintura el Caminato Mundial de la NWA de peso ligero, así como el del Vuelte. Sí, que ahora ya no los tengo, ¿no? Pero que fue con sus alumnos que la prueba está que yo fui el ganador, ¿no? Pero, pues, no, no hablemos más, esperemos este 23 de septiembre, están invitados, pues, para presenciar ese gran evento, ¿no? Y aquí no hay, no hay palabras, ¿no? Haber hecho, ¿no? Y aquí nos vemos, a ver si ahora sí que... Te lo vuelvo a repetir, mi admiración, lo respeto para ti, pero... Yo también te traigo lona recorrida, ya también soy una leyenda y mucha experiencia, ¿no? Y, pues, a ver, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Ustedes serán testigos de esta gran función y de este gran evento. Los espero el 23 de septiembre. Aquí, el mandio de Jeep y lucha, la única. Te digo, ¿qué es lo que le espera? Regresarse al Torreón sin gimnasio, sin empresa, sin campeonato y, sobre todo, sin máscara. Eso le espera. ¿Es todo? Para que no lo lastigan. Son joterías, nada más, son joterías. Exactamente. ¿Es luchador o qué? Tiene manos, tiene dos pies, dos manos, se puede defender, ¿no? ¿Por qué se avala un papel? Dime, ¿por qué se avala un papel? Bueno, la Black Generation tiene el control de este gimnasio. Tiene el control de Big Lucha y, sobre todo, tiene el control del talento, ¿sí? Bandido tiene a su Bandidos Team, pero mira, la Black Generation durante todo este año se ha trabajado. Y veme dónde estamos, Japón, Canadá, Estados Unidos. Todos y cada uno de los integrantes de la Black Generation son internacionales. Y te voy a decir una cosa, han ido solos. Es correcto. Y Bandido se ha llevado a Commander y a Gravity porque son hermanos. Y en cualquier cartelera que veas están los tres juntos. ¿Dónde estoy yo? Yo no estoy en Canadá, pero está Elemental y está el Bendito Solos, ganándose su lugar por sí solos.